La revista Hola dio con una exclusiva que lleva el nombre de Cayetano Rivera. Al parecer el torero y su mujer, Eva González, estarían separados desde hace unos meses. El matrimonio aparentemente enfrenta su peor crisis. La pareja ya no frecuenta los mismos lugares ni se les ha visto juntos. Esta noticia llega en un momento que debería ser de festejo para el diestro y su mujer. El próximo 6 de noviembre es la fecha de su séptimo aniversario de bodas. Y es que ya son 13 años juntos. Comenzaron su relación en el año 2009 y la pausaron en 2013, después de que su hermano Francisco Rivera y Lourdes Montes contrajeran matrimonio. Aunque los motivos nunca salieron a la luz pública y se cree que fue por discrepancia de tiempos, tras nueve meses se dieron una segunda oportunidad. Luego de haber superado esa crisis, el 6 de noviembre de 2015 el torero y la presentadora se casaron en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Acudieron más de 400 invitados y su hermano Kiko Rivera fue el DJ que amenizó la boda. Luego dos años más tarde llegó a sus vidas su hijo Cayetano. La discordia entre la pareja inició a finales de 2019 cuando publicaron unas fotografías de Cayetano Rivera con Kareli Rodríguez. Desde ese momento hubo un quiebre en la relación y no tardaría en llegar el desencuentro. Desde el verano pasado no se tienen noticias de Cayetano Rivera y Eva González. Ambos han estado con agendas ocupadas. Ella comprometida con su trabajo en la voz y la voz Kitsiel ha tenido una que otra lesión, pero sanó y reapareció en el mes de junio. En agosto se les vio por última vez juntos en las playas de Cádiz. Aunque entre ellos la discreción es uno de sus fuertes, sorprendió que en sus perfiles de Instagram, el último mensaje que se prodigaron fue en la celebración del 45 cumple del torero. Esta misma semana, Eva González y Cayetano Rivera acudieron a distintas citas y por separado. Ella acudió el 20 de octubre al Teatro Real para un acto de recaudación de fondos en la lucha contra el cáncer y él fue a la celebración del escritor Mario Vargas Llosa en el escorial, el 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!